Work Paper 6. Adaptación del modelo Dick Carey, al diseño de formación, para la licenciatura en liderazgo pastoral, en base al Sistema Innovador de Educación Mudabol. 1. Sistema Innovador de Educación CIE. El Sistema Innovador de Educación tiene como objeto y sujeto al ser humano, que en su trayectoria de vida construye y produce el conocimiento, y que como fin último tiende a lograr a través del conocimiento la felicidad. Todas las ciencias y artes, afirma, santo Tomás, se ordenan sobre uno, esto es, la perfección del hombre, que es su felicidad. Traducción del latín. El modelo contempla actividades que estimula la reflexión crítica, refuerzan la autoestima, valorizan la cultura, fomentan la creatividad, fortalecen los valores y amplían los horizontes del conocimiento. El ser y la razón de existir de la institución están basados en la perfección del chat. 3. Individual, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, talentos y dones, de los estudiantes. La docencia, la investigación y la extensión universitaria están apoyadas por programas transversales de fortalecimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los programas de mejoramiento de calidad son aplicados, con preferencia y especial cuidado, en el diseño y reformulación del currículo, en la elaboración de los planes operativos anuales y la programación académica. 1. 1. Los cimientos. El sistema se funda en los cimientos de la planificación, autoevaluación y la política de calidad. Sobre estos cimientos se yerguen las cuatro columnas conceptuales de sustentación. 1. Aprender a aprender. 2. Aprender a enseñar. 3. Enseñar a aprender. 4. Enseñar a enseñar. Primera columna, aprender a aprender. Una de las más graves falencias que se detectó entre los estudiantes es la falta de conocimiento de técnicas, métodos y programas de aprendizaje. La razón. Simplemente nadie se dio a la tarea de instruir a los estudiantes en esta práctica. Durante los 12 años de estudio, tanto en los niveles de primaria como de secundaria y en los programas educativos, ya sean públicos o privados, el aprender a aprender, fue por décadas el gran ausente. Los malos hábitos de la lectura o los no existentes, la falta de criterio en la organización del tiempo, el desconocimiento general y total de los procesos mentales para la construcción del conocimiento, la falta de conocimiento de muchos aspectos de las técnicas de aprendizaje, son el común denominador entre los estudiantes universitarios. El sistema educativo universitario, por lo general no contempla un programa de actividades básicas que se constituya en los cimientos de la propia esencia y razón del ser estudiante, que es el aprendizaje. El aprender a aprender, debe ser una temática de obligatorio estudio, puesto que el arte y oficio, de ser estudiante, como cualquier otro oficio, precisa mínimamente de algunas técnicas. Caso contrario, el estudiante a lo largo de su carrera, por lo general tiene que enfrentarse totalmente desválido a una actividad desconocida, a la labor de ser un estudiante universitario. Todos pueden ser estudiantes, pero para ser buen estudiante hay que aprender cómo se lo hace, aprender, igual que para ejercer cualquier otro oficio. Las técnicas de estudio son importantes para los estudiantes universitarios, puesto que el éxito o el fracaso dependen de la oportuna aplicación de ellas. Una gran parte de la deserción universitaria se debe al desconocimiento de las mismas. Cientos de miles de estudiantes abandonan sus estudios y se hunden en la frustración, debido a que no entendieron la importancia de aprender a aprender, paradójicamente, es una práctica sencilla, que a su simple aplicación, el estudiante mejora espectacularmente su rendimiento. El optar por la aplicación de las normas, técnicas o estrategias de estudio puede determinar el éxito o fracaso del estudiante. La universidad plantea la puesta en marcha del programa UDAVOL, el cual está destinado tanto a docentes como a estudiantes. Es un programa académico, que posee una serie de estrategias destinadas a incrementar al máximo el potencial de aprendizaje del estudiante. Desde la perspectiva bíblica, todos los seres vivos aprenden, desde la ameba, hasta el orangután. Desde la más humilde de los helechos hasta el ser humano. El hombre y la mujer pueden aprender. Se aprenden ideas, conceptos, normas, sentimientos, movimientos, actitudes, modales, valores, técnicas, oficios y profesiones. Aprender es incorporar a su persona esquemas nuevos de comportamiento mental, afectivo, motriz y social. Aprender significa que aquella conducta no la tenía antes. Por lo tanto, aprender es mejorar, desarrollarse, crecer. Desde esa perspectiva Jesús aprendió a aprender la obediencia a su padre, Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando los niños crecen, necesitan aprender la obediencia. Cuando un niño no aprende a respetar a sus padres y profesores, se vuelve rebelde y desagradable. Pero, ¿Jesús tuvo que aprender la obediencia? La obediencia era fundamental para la misión de Jesús en la tierra. Como el último Adán, él vino a hacer lo que nuestros primeros padres no hicieron, obedecer a Dios aún bajo prueba. Corintios 1 15, 45. Su obediencia, sin embargo, no fue mecánica, pues observó los mandatos divinos con toda su mente, corazón y alma. Y lo hizo con alegría. Para él, hacer la voluntad de su padre, era más importante que el alimento mismo. Dice Juan 4, 34. Ahora bien, ¿qué nos ayudará a imitar a Jesús? Empecemos por analizar qué lo motivaba a ser obediente. Si logramos que nuestra motivación sea como la de él, nos resultará más fácil vencer las tentaciones y hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice, Efesios 4, 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Uno de los textos sobre la relación que tenemos los cristianos con Jesucristo, que más me sorprende es este. Hablando del aprendizaje del discípulo no se refiere a aprender doctrina, o aprender las enseñanzas de Jesús o la Escritura, sino que habla de aprender a Cristo, de modo que se entiende que lo que aprendemos no es una letra, unas frases, unos textos memorizados, algo escrito en fría tinta. Sino que estamos aprendiendo a una persona. Es muy distinto aprender de alguien que, aprender a alguien. Si aprendo de alguien, pues esa persona me transmite algo que él sabe, pero si aprendo a alguien, entonces yo estoy recibiendo a esa persona completa en mí mismo, dentro de mí. Esto se asemeja a esas palabras de Jesús, cuando él se presenta como el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Dice en la Biblia en Juan 6, 54. 4. Aprender a Cristo es como alimentarse de él. Segunda columna, aprender a enseñar. Del punto inicial de, como se enseña depende el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje, las universidades convocaron tradicionalmente a profesionales con cierta experiencia en su rama, para que transmita conocimientos y experiencias a sus estudiantes. En la mayoría de los casos, mediante méritos de años de enseñanza, y los resultados no es lo esperado. La mayoría de los profesionales académicos que se dedican a la cátedra universitaria desconocen los conceptos y principios de la pedagogía, no aplican técnicas y estrategias didácticas, debido a que nunca aprendieron a enseñar. La carrera y la práctica de la enseñanza implica el dominio de conocimientos, habilidades e incluso actitudes inherentes, en la docencia. Los profesionales, por el hecho de obtener un título de licenciatura, no se gradúan al mismo tiempo como catedráticos. Para ejercer la cátedra es necesario aprender a enseñar. Gran parte de los males del sistema universitario, se debe a la existencia de catedráticos amateurs, que ejercen la cátedra esporádicamente, no por vocación ni por afinidad, simplemente lo hace por necesidad. Este tipo de taxicatedráticos, dictan una serie de materias en diferentes universidades, y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, lo cual obviamente le quita eficacia y eficiencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, los profesionales de éxito en el campo mismo de sus especialidades, por lo general, no se dedican a la cátedra, y en los casos que sea necesario requerir de sus servicios, se lo podrá hacer organizando seminarios, talleres, debates y otras modalidades que serían, por supuesto, de provecho para el alumnado. Pero, obviamente, este tipo de iniciativas aisladas no resuelve el problema de fondo. El análisis de la calidad de cátedra universitaria amerita que se le dé tiempo e importancia, queremos crear una toma de conciencia de lo que ocurre, de lo caótico, desordenado, desorganizado, o no planificado de esta praxis, y que es por demás peligroso mantener el estado de situación sin una, inmediata intervención, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de nivel superior. La UDAVOL tiene un programa de capacitación de docentes, el mismo que abarca a un 100% del plantel docente en el ámbito nacional. La participación es un requisito obligatorio para la contratación de docentes. El programa es de carácter gratuito, puesto que nuestra institución considera que la inversión en los recursos humanos es una acción estratégica para la mejora de calidad. El programa se divide en un diplomado en educación superior, que tiene una duración de un semestre. Los egresados del diplomado deben continuar sus estudios, por un año más, para conseguir el título de magíster. Al margen del programa de educación superior, se oferta a los catedráticos cursos especializados, que tiene directa relación con sus disciplinas. Por ejemplo, cursos de lengua latina para abogados, normas ISO para ciencias económicas y otros. Desde el enfoque bíblico aprender a enseñar. El enfoque de aprender a enseñar desde el concepto bíblico, es un vivo reflejo de la conexión de Jesucristo con el Padre, basado en el amor, el respeto, la obediencia y la completa dependencia a Dios. La conexión con Dios de aprender a enseñar, es el legado de Jesucristo para los cristianos porque Él vino al mundo no sólo para salvarnos sino para dar a conocer al Padre, dice la Biblia en Juan 14, 9, y como su Hijo unigénito, Él también vino a enseñarnos cómo debe ser aprender a enseñar, es una conexión con Dios, una conexión perfecta, una íntima relación basada en el amor, el respeto, pero, sobre todo, en la dependencia total al Padre Eterno. La Biblia dice Juan 5, 19, Respondiendo Jesús les dijo, De cierto de cierto, no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo fue muy enfático al decir siempre que Él no hacía más que la voluntad de su Padre, y cualquier dificultad, situación o problema Él siempre la presentaba a Dios, ratificando que Él nada podía hacer sin la autorización y bendición del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Dijo Jesús en Juan 5, 30, Ese es el ejemplo que Jesús quiso darnos de cómo debe ser nuestra vida cristiana, fundamentada en nuestra perfecta conexión con Dios. ¿En qué consiste aprender a enseñar? ¿Pero en qué, consiste la enseñanza de aprender a aprender? ¿Cómo podemos nosotros en la actualidad manifestar esa conexión con Dios de manera tan perfecta como la que tuvo Jesucristo con Él? ¿Es posible lograrlo? Claro que es posible y se hace desarrollando los siguientes aspectos que son fundamentales en nuestra relación con Dios de la enseñanza de Él. El amor a Dios. Recordemos que para Dios esto es lo más importante y de hecho es el primer y más importante mandamiento, Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Marcos 12, 30, Y esto significa amar a Dios con todo, es decir, con todo lo que eres, tu vida, con todo lo que haces tus actividades y con todo lo que tienes tus posesiones. El respeto a Dios. El respeto tiene que ver con honra y honra es agradarlo con cada uno de nuestros actos, dándole la supremacía que como Dios se merece. La comunicación con Dios que se da a través de la oración, implica confiarle nuestros más íntimos sueños, deseos, preocupaciones, inquietudes, dudas y decisiones, pidiendo siempre su dirección para no equivocarnos al tomarlas. Pero esa comunicación se da también a través de la adoración y la alabanza. Y finalmente. La obediencia a su palabra. Leer la Biblia diariamente para conocer su pensamiento y sus preceptos, y obedecerlos. El sometimiento a su autoridad. Creo que esta es la más importante de todas porque implica dejar de pensar y dejar de hacer las cosas a nuestro modo, para permitir que sea la voluntad de Dios la que dirija nuestros actos. Aprendió diferentes idiomas. Los obtuvo como un autodidacta, pero para su época recordemos que era usual que los niños acudieran a la sinagoga y no sólo recibiera la formación correspondiente, sino que también se formaban las personas que serían aptas para la lectura de la ley y los profetas, además, acompañándola de una traducción al arameo, vernáculo, y, al griego, y la prueba está en que Jesús leyó varias veces en la sinagoga dice la Biblia en Lucas 4, 16. Además no se puede afirmar que Jesús y sus discípulos eran iletrados fundamentándose en su oficio o por las características propias de su región, como galileos que eran la gran mayoría. Aprender el arameo además el hebreo y el griego era asunto de necesidad, cultura y más aún por las diferencias idiomáticas de los vecinos y la importancia de la buena interrelación con todos para el desarrollo social y personal. Los anteriores aspectos se traducen en una completa y total dependencia al Padre, y significa, no hacer nada sin tomarlo en cuenta primero a Él, o, dicho de otra manera, es poner en manos de Dios todo proyecto, todo sueño y toda decisión a tomar. Así pues, la conexión con Dios se basa en la perfecta relación que todo cristiano debe tener con el Padre, como Jesucristo nos enseñó, pero es también permanecer en Cristo y seguirlo, para parecernos cada vez más a Él. Tercera columna, Enseñar a aprender. El enseñar a aprender es una didáctica de aprendizaje significativo, que plantea que los catedráticos, al mismo tiempo que desarrollan su materia, enseñen a sus estudiantes a aprender. El enseñar a aprender es dar a los estudiantes un hábito de vida, una forma de vida, un concepto valioso de lo que significa el conocimiento. El enseñar a aprender es poner en práctica la construcción del conocimiento, el aprendizaje significativo, la búsqueda especializada de la verdad. Perspectiva bíblica enseñar a aprender. Jesús revolucionó la pedagogía de su tiempo, al emplear diversos métodos, técnicas, estrategias, etc. Dejó para los estudiantes diversos métodos y técnicas innovadoras de enseñanza como ser. Historias, parábolas, milagros, oraciones, discursos, símbolos y lenguaje simbólico, preguntas y respuestas, estudio de casos, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos y proyectos. Cuando Jesús utilizó los diversos medios de enseñanza, él quería que sus oyentes o discípulos aprendan de las cosas cotidianas a lo más difíciles. Eso invirtió las parábolas, las cuales eran parte de su diario vivir, así como a los sembradores. Un aspecto importante en Jesús, es que era un maestro itinerante, recorría las aldeas y sinagogas, predicando, enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vale la pena preguntarnos si somos maestros itinerantes, si estamos dispuestos a ir a donde, se necesite un maestro o maestra, más allá si recibo un buen salario o hay las condiciones óptimas para la enseñanza. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir al Señor, «Heme aquí, envíame a mí»? Durante su vida en la tierra, el Salvador mostró gran amor y comprensión por todas las personas. Enseñó a los pobres, a los ricos, a los rechazados y a los pecadores. Ser maestro del Evangelio significa mucho más que presentar una lección cada semana, también implica preocuparse por los miembros de la clase. Esfuércese por llegar a conocer a cada uno como persona, eso le servirá para enseñar con mayor eficacia. Es posible que ellos necesiten la ayuda de usted si están pasando por problemas, si han dejado de asistir o si tienen discapacidades, practique la parábola de la oveja perdida, Lucas 15, 3, 6. Como maestro, usted también puede hacer mucho para hermanar a los miembros y ayudarles a nutrir su conversión al Evangelio. Esto es especialmente importante en el caso de los nuevos miembros. Siempre haga que se sientan bienvenidos. Busque oportunidades para que participen en clase. Prepárese para enseñar las verdades del Evangelio a través de la guía del Espíritu Santo. Citaré algunos textos bíblicos que nos informan de la actividad docente de Jesús. Mateo 4, 23, 25, 28, 19, 20. En ellos vemos que Jesús asume la enseñanza como un rol importante en su ministerio. Debemos destacar que en todo el ministerio de Jesús asumió diversos roles. El de maestro, como teólogo, la de pastor y el de profeta. Cuarta columna, Enseñar, Enseñar. Es el programa que le da sentido y valor a la universidad. Es un programa de aplicación práctica que implica la investigación permanente por las corrientes de pensamiento, enfoques, métodos y teorías pedagógicas. El Enseñar, Enseñar implica transmitir, transferir, formar y educar al docente, a los catedráticos, investigadores, ayudantes de cátedra, en las artes de la construcción del conocimiento, es darle el rol a la docencia y la excelencia en la enseñanza, de acuerdo a la filosofía, visión y misión de nuestra universidad. El espíritu de este programa está basado en la investigación pedagógica, que permite la constante renovación de las técnicas, métodos y estrategias, para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conseguir la cátedra de calidad y excelencia. Desde la perspectiva bíblica Enseñar, Enseñar, hace más de dos mil años, nació un niño muy especial, que al crecer se convirtió en el hombre más grande de todos los tiempos, en aquella época no había aviones, ni automóviles. Tampoco existían las computadoras, la televisión, ni la internet. Al niño lo llamaron Jesús, y llegó a ser el hombre más sabio que haya vivido en la tierra. También fue el mejor maestro, pues explicaba las cosas difíciles de modo que fuera fácil entenderlas. Jesús enseñaba a las personas en todo lugar, a la orilla del mar y en las barcas, en las casas y, cuando andaba por los caminos. Como entonces no se conocían los automóviles, ni los trenes ni los autobuses, Jesús viajaba a pie de un lugar a otro enseñando a las personas. Jesús para lograr su objetivo en la enseñanza, empleó una metodología innovadora para lograr una buena comunicación con sus oyentes. En algunos momentos era formal y en otros casos informal. Utiliza las parábolas, las preguntas, las metáforas, las ironías, historias, milagros, oraciones, discursos, símbolos y lenguaje simbólico, preguntas y respuestas, estudio de casos, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos y proyectos. También es necesario tener en cuenta que mucho dependía de la diversidad de sus oyentes y el número de los mismos. Revisando los evangelios podremos encontrar que la pedagogía de Jesús es creativa, innovadora, crítica, reflexiva, holística, actualizada y transformadora. No es una pedagogía conductista, estática y que no responda a la realidad. Él sabe dar respuesta efectiva a situaciones del momento en que se imparte la enseñanza. No da una respuesta a medias o para darla en otro momento. Es ahora. Un aspecto a destacar en Jesús es que Él se presenta como un rabino o maestro itinerante. Pero Él no era un maestro común. Él enseñaba con autoridad y esta autoridad como maestro provenía del Padre. Su enseñanza era verdadera y liberadora. Por otro lado, Él no repetía lo que otros maestros hacían, su enseñanza era original y, a la vez, transformacional y perfeccionamiento de lo, ya existente. Dice en Mateo 5, 17, 18. No vayáis a pensar que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. Su enseñanza era universal, dirigida a todos, a los judíos, y a todos los hombres y mujeres. Jesús conoce a la gente, sabe quiénes son y qué necesitan. De ahí que su pedagogía contiene mucho amor y entrega, a diferencia de hoy de los catedráticos o docentes contemporáneos. Él no se impacientaba cuando instruía al pueblo, no les gritaba, no recurría a castigos físicos, contestaba las preguntas sin soberbia ni suficiencia, y respetaba la libertad y los tiempos de cada uno de ellos. Una pregunta que surge al revisar la pedagogía de Jesús es la siguiente, ¿a quiénes enseñaba? Bien sabemos que Jesús enseñaba a todos, pero no lo hacía de manera indiferenciada, no enseñaba a todos de la misma manera. Él tenía en cuenta que había diversos niveles, no todos pensaban igual, ni menos tenían las mismas capacidades, más aún había situaciones personales muy diversas. La pedagogía de Jesús es una pedagogía diferenciadora y personalizada. Su enseñanza estaba dirigida al pueblo, a los discípulos, y también a otras personas, tales como a los fariseos, a mujeres que lo seguían, curiosos como Nicodemo, pecadores, publicanos y enfermos. La idea central de la enseñanza de Jesús es sobre lo referente al reino de Dios y su pertenencia, el contenido de su enseñanza tenía como base, la fe en Jesucristo, como el Hijo de Dios Padre, como el Mesías prometido. Los mandamientos de Dios y su cumplimiento. La nueva alianza o nuevo pacto donde Cristo es el centro y cumplimiento de las profecías. El estudio de las sagradas escrituras, para poder conocer la voluntad de Dios para obedecerla y el escudriñar los signos de los tiempos para cumplir el plan Dios. Y por último, la oración, como un medio de comunicación eficaz con Dios y el poder vencer al enemigo, dando un modelo a seguir, el Padre nuestro. Ser pastor profesional está íntimamente ligado a llevar a la práctica, aquellas enseñanzas de Jesús que aprendemos en las Escrituras, hacer vivencial todo lo que nuestro amado Dios espera de nosotros, para que experimentemos una vida plena. Es un proceso a través del cual ejercemos una poderosa influencia en las personas. Cambiar si es posible, pero no en nuestras fuerzas sino dependiendo del Espíritu Santo, que nos permite identificar errores, aplicar correctivo con ayuda del Señor e ir creciendo, cambio y crecimiento personal y espiritual, un proceso en el que damos pasos sólidos que permanecen en el tiempo y dan victoria. 1, 2, entorno y ubicación para la construcción del conocimiento. El conocer a profundidad del entorno, determina, dónde, cómo, cuándo, con qué y por qué intervenir. Permite se efectúe el diseño de los procesos formativos educativos, instructivo y de investigación. Toda acción, proceso y procedimiento deberá entrar en concordancia con las demandas, del ser humano y de la sociedad en su conjunto. La buena lectura e interpretación del entorno, permite diseñar el perfil del futuro profesional, y con todo ello el impacto que la formación superior universitaria, hace en el entorno. La carrera de liderazgo pastoral da las herramientas para entender las diferentes facetas de la sociedad, interpretando el pasado, actuando en el presente, para proyectarse a futuro. Tanto en la formación profesional, como en la interpretación de las tendencias humanistas, sociales y económicas. La comunidad educativa, estudiantes, docentes, autoridades, deben tener la suficiente amplitud, flexibilidad e inteligencia para desarrollar las capacidades de ubicuidad e interpretar el momento histórico y adelantarse a los posibles eventos que puedan producirse en la sociedad. El pastor profesional, debe interpretarse, proyectarse y contribuirse tanto en las aulas como en su entorno, la carrera con todos sus componentes, en cuanto a comunidad académica, deben fortalecer su relación y acción con su entorno, para que su intervención, en el estudiante sea constructiva, significativa y trascendente. La carrera desarrolla la estrategia para analizar y construir el conocimiento del entorno, investigación, esto permite al estudiante tener una apertura armónica hacia el entorno, para ser parte altiva de su transformación, buscando constituir el desarrollo de la comunidad, cuyo fin sea aportar con el bien común, el mejorar la calidad de vida. La carrera de liderazgo pastoral debe preparar al estudiante para dar respuestas a las demandas, identificar las necesidades del entorno. Tanto de inmediato, como a futuro, puesto que el nuevo profesional debe es un planificador neto, un visionario, que se proyecta para intervenir en la sociedad donde vive. La universidad debe promover, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, la interacción con el entorno en los siguientes niveles. a. Universitario. b. Facultativo. c. Sociedad local. d. Sociedad internacional. El estudiante como ser individual y como parte de la comunidad, conocerá el cómo interpretar el entorno, y cómo insertarse en él, pues es donde desarrollará sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, talentos. En el entorno, deberá ser un profesional con principios y valores, saber hacer, y para ello conocer, la ciencia, las artes, las técnicas, las ingenierías y sobre todo conocerse a sí mismo y al ser humano. El ser, saber y, conocer significa estar en permanente y eterna construcción, en permanente y constante cambio, renovación y evolución. El profesional al interpretar el entorno, debe interpretarse a sí mismo, renovarse como práctica asumida durante el proceso de su formación y en la práctica profesional.